11 y 8 de la mañana, sean bienvenidos a la segunda hora de Encendidos en RFP, la voz de todo el Perú, Sarabu Zabá, Noemi Mamani, tenemos el placer de acompañarles esta mañana. Iniciamos inmediato con información en directo porque la Fiscalía ha solicitado ampliación en la investigación preliminar en contra de Einer Gilbert Alba León. ¿Quién es esta persona? Seguramente lo conocen muchísimas personas a nivel nacional por este nombre de Macanaki en las redes sociales y lastimosamente es seguido por muchísimas personas en las redes sociales. Esta persona que ha hecho ha mostrado partes íntimas al interior de un restaurante en el Distrito Limeño de San Miguel. La información y todos los detalles con Janelis Martínez. Janelis, buen día, te escuchamos. ¿Cómo están compañeras? Buenos días, directo en directo. La Fiscalía ha solicitado la ampliación en la investigación preliminar en contra de Einer Gilbert Alba León, conocido en las redes sociales como Macanaki, quien mostró sus partes íntimas en el interior de un restaurante en el Distrito Limeño de San Miguel. Recordemos que en un inicio se había hablado de una posible libertad al cumplirse las 48 horas y a falta de denuncias. Sin embargo, según informó su defensa, Mario Arribas, el dueño de la pollería, ya presentó su denuncia formal. Escuchemos. La Fiscal ha dispuesto en resolución 2 la ampliación de la investigación preliminar por el plazo de 20 horas. ¿Para qué? Para tener tiempo para sacarle la pericia psicológica, la pericia de alcoholemia y la pericia de toxicológico. ¿Para qué? Para que la Fiscalía emita una disposición final. ¿Cuál va a ser? ¿Se va a formular denuncia? ¿Va a pasar un juez? ¿O le van a libertad a mi patrocinado ampliándose a la causa y llevarlo en proceso? Einer Alba sería procesado por el delito contra la libertad sexual, exhibiciones obscenas que se condena con una pena privativa de la libertad de 2 a 4 años, en la que, según el especialista, se agravaría solo si se junta con otras denuncias o carpetas fiscales. Recordemos que en marzo de este año el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de Einer Alba León contra la presunta Comisión del Delito contra la Libertad y Violación Sexual, cuando reconoció en una entrevista con un reconocido boxeador, Jonathan Maicelo, haber participado en una violación sexual contra una joven durante su etapa escolar. En tanto, Einer Alba se mantiene en la de Píncri de San Miguel durante las próximas 24 horas, que finalmente se sabrá si continúa detenido o saldrá finalmente en libertad. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Janelis, por esta información. Y realmente esperemos que hayan consecuencias severas para los actos que viene cometiendo Macanay en diferentes momentos. Realmente es una situación que sigue enfermando a la sociedad. Este tipo de actitudes no le hacen bien a nadie. Y algo que a veces me cuesta tanto comprender, Noemí, es que a pesar de todo esto, cada vez hay más gente siguiéndolo en sus redes sociales. Sí. Realmente incomprensible. Qué vergüenza. Incomprensible, sí. No, realmente, sí. Tipos como este que son el ejemplo de muchos jóvenes y no debería ser así. Ojalá que caiga todo el peso de la ley. Ahora sí. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, vamos con otras informaciones. Esta vez desde...